... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 La luz los mata No entiendo Tengo que agarrar la luz Ok ¿Cómo mueven con la perna? O sea, ya no estoy llevando Ahí está No, revisa al perro El perro es el pedo No, revisa al perro Allá, allá Allá, allá Solo un perro que no No, no, no ¿Tú lo haces acá? Sí, sí, pero ahí está Es un alien de la zona simbaterina Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está No es cierto Allá, ¿dónde está la perra? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Allá No, no, la punta No es la roja Ok No me digas ¿Qué te pasa, Nico? ¿Qué te pasa? Todavía otro video No, 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 ahí está Ahí está Ahí está Acércate la camisa Acércate la camisa Ahí está el perro Sí, 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 está ahí el perro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el perro No, pues no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Contesta, güey. ¿Qué es el tío? ¿Me dijiste? Es verdad que está aquí. Sí, porque me iba a estarlo. No importa. Estoy cerca, así que estén aquí, ¿ok? Sí, pero matamos. ¿Qué te estamos, loquito? Bueno, no tenemos más opciones. Volvamos, güey. Just cambia tu flecha. Vamos, vamos, vamos. A ver, busca. ¿Qué es el tío? Soy estúpido. Nada en ahí, ¿eh? Entonces, vente, vámonos. No hay nada. A ver. Quieto, quieto. Quieto. No, 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 que te siga. Quieto y aguanta. Quiero acariciarlo. Ah. ¿Qué dice? Y quédate cerca. Quédate cerca. Ok, estamos. Le decimos al árbol blanco. ¿Cómo diré esta? ¿Dolos, ¿dónde está el árbol blanco? Ébete por decir. A ver. Y no hay nada, o sea, no. Eso se supondría que el video iba a cambiar, pero no, no cambió. Creo que cosas así de grandes no puedes cambiar el pasado, nada más como objetos que hay en el pasado. Ah, chiquitos, ¿no? Ajá. Tampoco somos Doctor Strange, ¿verdad? Exacto. ¿Dormamo? ¿Dormamo? Vengo. I came to bargain. I came to bargain. I came to bargain. Dormamo, I came to bargain. ¿Dormamo? Dormamo, vengo por tu... Con tu bargain. Por tu bargain. No, no, tienes que... Ahí está, abre mensaje. No, 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 no. Mantente cerca. Tío. ¿Con cuál es? Eso. No, no, no. No, 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 no. Mensaje, ¿no? Ajá. ¿Qué es? ¿Lees con A? A ver, tú sabes, ¿qué te dee abajo? Mensajes, te oculto. Mira más alto entre las hojas. Es alto. Ay, no. A ver, pues veas. Pero bien. Busca algo por ahí. Mira más alto entre las hojas. Oh, mi vida. ¿Sabías cuánto? Sí, ¿no? ¿Luego se ha bloqueado? Ah, yo creo que no estoy sin mirar. Es que ya no hay camino para... Es que ya no hay camino para... ¿Ya no hay camino para el regreso? A ver, ¿viste así? Así es, así ya. Mira. Mira. Mira más alto entre las hojas. Mira más alto entre las hojas. Juegos, la agenda. Mira más alto entre las hojas. Mira más alto entre las hojas. Yo, yo sí pasaba tiempo jugando esa madre. Yo también. Ya. A ver, pues... Intenta ir al árbol. ¿Tiene algún dirty? O sea, ve ahí Dale si le dices al perro que busque luego A ver, ven acá Busca Y tal vez nos lleve al lugar donde tiene que ser Mira alto entre los árboles No, esto dice La pista no, el rastro de mi rastro acepta A ver, tú juegas loco y investiga porque si no nos vamos a volver Investiga, investiga para que Resolvamos esta madre Vuelve No, 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 no No, 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 no No, 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 no ah